El diputado federal por Chihuahua, Alejandro Domínguez Domínguez, presentó el informe del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal, donde resaltó la labor que realizó el grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que presentaron 179 iniciativas, aprobaron 38 dictámenes y propusieron 148 puntos de acuerdo. En lo particular, dijo que dentro de estas propuestas salieron dos compromisos de campaña propios, como son el seguimiento de pacientes que están en un proceso de desintoxicación por alguna droga, cuya reforma plantea reforzar los programas para que no caigan de nuevo en las adicciones. Reconoció que esto es un problema porque requiere una inversión muy grande, por lo que las vías que se buscan son los centros y clínicas privadas para que se suman a este propósito, lo cual ya se analiza en comisiones y esperan que dé listo para el siguiente periodo ordinario de sesiones. El siguiente tema que Domínguez resaltó fue la cuestión de la desintoxicación del salario mínimo que se aprobó a finales del año pasado y donde ya trabajan en un nuevo tabulador para que la percepción de los trabajadores pueda crecer sin que esto infle también los impuestos, multas y otros cargos que se usan con nuestro referente. Sobre dictámenes que tienen que ver con varias reformas, destacó la reforma que se hizo para considerar al Distrito Federal como una nueva entidad federativa, que afecta a Chihuahua en la forma que se puede combatir el centralismo de una manera legal, con una distribución más justa de recursos públicos. Esto al comentar que como capital del país absorbe impuestos, inversiones y programas como es la educación en el DF que la pagan todos los mexicanos, lo que resulta muy costoso para otros estados, en especial Chihuahua, que destina más de 10 mil millones de pesos adicionales para este fin. Igualmente, hablo de otro tema que fue la disciplina financiera para los estados, con lo que se controlan las deudas de esos órganos y los municipios por medio de una ley que permita tener bien definidas sus obligaciones fiscales y una mejor interpretación de ellas, y que más tardar en septiembre tengan ingresado en la Secretaría de Hacienda todos los pasivos que tienen. Esto permitirá además que aquellos estados que tienen un control sobre su deudo puedan recibir este incentivo para un pago menor de intereses o se les apoya en su liquidación, también para que no se castiguen justamente por el simple hecho de tener deuda. Alejandro Domínguez destacó igualmente el trabajo que se ha hecho para el reconocimiento de las figuras políticas independientes, que ahora, con una nueva ley, puede participar y tener un peso dentro de las decisiones que se toman en el Congreso. El legislador reiteró que el compromiso es con la entidad y por eso reflejó la entrada con el crecimiento de los recursos federales que se destinan desde el presupuesto de Egresos de la Federación 2016, por lo que confió que este año se tendrán mejores resultados en esta misma dinámica para la bancada priista de Teguola. ¡Gracias!